En conferencia de prensa, la candidata a diputada local por el Distrito 14 de la Coalición Fuerza y Corazón por México, Reina Monroy Barrera, presentó la primera de sus cuatro principales propuestas de campaña. Sanar a Tula, que consiste en un decálogo centrado en el medio ambiente de la región. 1. Ni Pemex ni CFE quemarán más con bostoleo. Ambas van a generar más empleo y se modernizarán. 2. Se detendrá el revestimiento del río Tula. Es urgente realizar obras de rescate del río en la región, incluyendo a la presa Endó. 3. Programas municipales de reforestación y un libero regional. En total se sembrarán 2 millones de árboles y plantas de maguey. 4. Todas las personas de la región de Tula tendrán un diagnóstico de seguro médico. No más muertes por cáncer, insuficiencia renal y enfermedad respiratoria. 5. En Doschey se creará la Ciudad de la Salud, habrá un hospital para enfermedades respiratorias y otro oncológico, así como una escuela de medicina y enfermería. 6. Una planta potabilizadora por cada pozo para garantizar una buena calidad del agua en todos los hogares. 7. Monitoreo seguimiento y difusión permanente de la calidad del aire. Ninguna empresa volverá a contaminar fuera de la norma. 8. Toda la basura será separada y aprovechada. 9. Un transporte público sostenible y se desarrollarán ciclovías. Y 10. Los parques industriales de Tula, Titalaki y Tepeji transitarán a la sostenibilidad. Al término del evento, Media TV Hidalgo conversó al respecto con la candidata. Te lo puedo decir de manera muy concreta. Sanar a Tula implica, en primer lugar, poner en la prioridad de la agenda de las y los candidatos a presidentes municipales en próximos días, de los diputados locales, de los diputados federales, del Senado, de la Presidencia de la República, la salud y el bienestar ambiental. Es también una forma de poner un alto a las ocurrencias y a los esfuerzos aislados que no han logrado tocar de fondo el problema ambiental que enfrentamos en por lo menos 10 municipios del estado que comprenden a la región de Tula. La siguiente es sobre mujeres y es en el foco de que las mujeres son el principal detonador del empleo, empleo informal. Entonces, vamos a transitar de tener mujeres que quieren generar economía para sus familias a que ellas se conviertan en sus propias empresarias y sus propias jefas y que tengan la disponibilidad de tiempo suficiente para invertirlo, ya sea cuidando a su familia o prepararse más en lo que consideren que es su prioridad, pero que tengan las herramientas necesarias para emprender. La segunda es para los adultos mayores. El tema de la pensión es fundamental, pero tenemos que revisar que llegue en una edad oportuna, 65 años probablemente ya es un poco tarde. Puede iniciar desde los 60 años y previa a los 60 años debe de haber un balance sobre la salud de los adultos mayores que es muy importante. Está la propuesta a nivel federal, pero eso no impide que los gobiernos de los estados puedan tener su propia pensión. Y la última es sobre el campo. En cada lugar al que vamos, que representa también un reto para que nos puedan conocer, hemos encontrado a las puertas abiertas. Las puertas se nos están abriendo en los hogares, en los comercios. La gente es muy amable con nosotros, pero también muy empática a la candidatura, a la propuesta, a mujeres jóvenes. Estamos colocando QRs en muchos lados donde nos pueden seguir, donde nos pueden contactar a través de una llamada o de un WhatsApp incluso. Estamos haciendo una campaña diferente, estamos rescatando espacios públicos y esto nos brinda la oportunidad de tener a flor de piel sus problemas y hacerlos nuestros, por supuesto. Y resolverlos juntos, que es lo más importante. El 2 de junio es una oportunidad para que una nueva generación de políticos entre a hacer la diferencia. Información e imágenes, Kevin Breton.